Artemisa Gentilechi, pintor italiano, hija del también pintor Horacio, con quien se educó artísticamente, de la que se muestra triudora en sus primeras obras. Después de una estancia en Florencia de 1614 al 20, se estableció en Roma hasta el 27, con breves viajes a Génova y Venecia. En 1630 se encontraba ya en Nápoles, donde situaría su taller. Allí descubrió y desarrolló lo más focundo de su producción, convirtiéndose en una de las figuras artísticas más importantes de la ciudad, influyendo en todo el medio artístico napolitano. En 1638 viajó a Londres, donde se encontraba su padre. Allí no dejó de pintar, conociéndose sus trabajos por la nobleza inglesa. Artemisa logró convertirse en una de las artistas más destacadas de su tiempo, a pesar de que en aquella época las mujeres dedicadas a la pintura tendrían que enfrentarse a grandes dificultades. Dio muestras de su talento para la pintura. Artemisa, considerada como uno de los primeros pintores barrocos, de lo más completo de su creación, pintó cuadros históricos y religiosos. En un momento es que estos temas heroicos eran considerados e inadecuados para el espíritu femenino. También retocó y modificó obras de su padre, dotándolas de un realismo que antes no tenía. Les añadió una atmósfera dramática, adentuando el claroscuro a la manera de Caravaggio, contribuyendo así a que este estilo madurase. Logró ser la primera mujer, miembro de la Academia del Arte y Diseño de Florencia. Se rodeó con nobles de la talla de Cosme II de Mertz, mantuvo una gran amistad con científicos, como Galileo Galilei, y trabajó en distintas cortes italianas y europeas, como la de Carlos I de I. Su primera obra, firmada y datada, es una Susana de los Viejos, de 1610, realizada con tan solo 17 años, que mostraba las preocupaciones que serían frecuentes en su pintura, la representación de heroínas en desnudo femenino. Sus numerosos viajes la situaron en lugar de privilegio para el conocimiento y la valoración, tanto de la pintura contemporánea como de los máximos ejemplos del siglo anterior. Hoy Artemisa es conocida y respetada por la calidad y modernidad de su obra, destacando por ser una notable caravachista que dominó el claroscuro y dotó a sus obras de refilio. Su padre, también pintor, decidió que Tassi, a quien se llamaba amigo, se encargara de su educación artística. Por desgracia, Agustino Tassi abusó de la confianza de su amigo y terminó aprovechándose de la pupilla. La joven Artemisa explicó ante el tribunal que le arañé y le tiré de los pelos y antes de que pusiera dentro de mí su miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de caña. Tras haber sido forzado por su maestro, éste le prometió que se casería con ella para compensar su crimen. Así que, en un principio, decidió guardar silencio sobre lo ocurrido. Tiempo después, al ver que Agustino no cumplía con lo prometido, decidió poner a su padre al corriente de la vivación. A lo largo del proceso, fueron testificando distintas personas relacionadas con el caso. Y se desveló que Agustino era un contente o criminal capaz de cualquier cosa. Así comenzaba la carta de súplica que Horacio Entileschi, padre de Goltarjada, escribió en el año 1612 al pontífice Pablo V con la esperanza de que se gira justo. La hija del suplicante ha sido destrolada a la puerta y conocida carnalmente muchas veces por Agustino Tassi, pintor, amigo íntimo y colega del suplicante. En un principio, Tassi lo negó todo, pero poco a poco fueron desfilando distintos testigos que confirmaban el carácter malvado del acusado. Una de las obras más famosas de Artemisa, Judic decapitando a Fernes, ha sido vista por algunos autores como una representación de su odio hacia Agustino Tassi, por su dramático realismo y por ser cercanía al lamentable suceso en su época. Fue realizado hacia 1603. Se trata de una pintura al óleo sobre bien, que mide 1,99 metros de alto y 1,62 de ancho. El tema es uno de los episodios del Antiguo Testamento, que con más frecuencia se han representado en la historia del arte. No obstante, jamás se ha logrado representar una escena tan cruz y dramática como la que pinta en esta tela Artemisa. El centro de la escena es obviamente el acto de la grapidación. La composición es de tipo triangular y para ello ha sido preciso ubicar dentro de la tienda la doncella, que en principio, según la historia tradicional, estaba solos judiciolocerpios. La heroína plírica, lucha a su doncella, se interna en el campo enemigo, seduce y luego decapita alocerpio, el perón general enemigo. Artemisa se convirtió en pintora de corte y fue capaz de conquistar los favores y la protección de personas influyentes, comenzando por el gran duque Cosme II de Médici, especialmente la gran duquesa Cristina. Buenarroti Buenarroti, el joven sobrino del gran Miguel Ángel, para celebrar la memoria de su ilustre antecesor, encargó Artemisa la ejecución de una tela destinada a decorar el techo de la galería de pinturas con la alegoría de la inclinación, esto es, una alegoría del talento natural, representada en forma de una mujer joven desnuda que sostiene una bruta. Se cree, se cree que la atractiva figura femenina tenía los rasgos de la propia Artemisia, que fue una mujer de extraordinaria belleza atractiva. En las telas de Artemisia, los rasgos faciales de las hermosas, idéntricas heroínas que allí aparecen, tienen un parecido al rostro de ella, de la autora, que así lo hace en sus retratos autorretratos. A menudo, el que se la encargaba cuadros, debía desear tener una imagen que le recordase visualmente a la autora, cuya fama iba creciendo. Su éxito y la fascinación que emanaba de su figura, alimentaron a lo largo de toda su existencia, rumores sobre su vida privada. Estuvo casada durante muy poco tiempo. Era también un pintor. No llegaron ni a tener hijos. Estuvo casada durante muy poca la cu该 caña. Estuvo casada durante muy poco tiempo. Gracias por ver el video